Ya sabes mami, lo mismo es la chicha que limonada, o bisoñe que peruquín. Híjole, híjole, híjole abuelita, híjole abuelita. A mí no me asusta el trueno y ningún rayo me espanta, a mí no me asusta el trueno y ningún rayo me espanta. El gallo que siempre es bueno, oye, en cual que cayera canta. El gallo que siempre es bueno, oye, en cual que cayera canta. Lo mismo da chicha que limonada, lo mismo da chicha que sebastián. Lo mismo da chicha que limonada, lo mismo da chicha que sebastián. Y esto es para que aprendas a bailar cumbia con la sonora dinamita. Híjole, híjole abuelita, híjole abuelita. La mujer que a mí me quiera, tres cosas debe tener. La mujer que a mí me quiera, tres cosas debe tener. Buena cara, buenas piernas, y un cuerpo pa' responder. Buena cara, buenas piernas, y un cuerpo pa' responder. Lo mismo da chicha que limonada, lo mismo da chicha que sebastián. Lo mismo da chicha que sebastián. No me tires en el suelo, que no soy ninguna perra. No me tires en el suelo, que no soy ninguna perra. Con tus canillas tan largas, me llenas la cara de tierra. Con tus canillas tan chipotúa, me llenas la cara de tierra. Lo mismo da chicha que limonada, lo mismo da chicha que sebastián. Lo mismo da chicha que sebastián. Lo mismo da chicha que sebastián. En México, Perón. Y en Colombia, Salvo. Y en Colombia, Salvo.